que se llama una limpia de paz y de calma, ahora pues vamos a ver nuestros hermanos Schoar Buenas tardes señorita Evil, muestras un manito para medir la energía hoy vamos a darle una bella limpia que se llama una limpia de paz y de calma porque vamos a hacer con manzanilla y cosas muy suaves con instrumentos y con hierbitas bastante suaves, vamos a medir su energía para ver cómo está y para retirar o a su vez armonizar la energía tenemos una energía bastante alta que es 85 en energía positiva vamos a ver cuánto estamos con energía negativa tenemos una energía desharmonizada de unos 15% que es bastante bajito entonces tenemos que solamente armonizar su energía vamos a limpiar con ajicitos para retirar esa energía negativa para sacar y devolver la paz, la calma a todo el aura o a la energía que nosotros llevamos bien las ajicitos son bastante buenas para retirar energía negativa para descargar esa energía que a veces no nos deja descansar, no nos deja estudiar, no nos deja pensar bien vamos sacando todito esta energía también acompañada por una corriente de un río tan lindo vamos sacando todito esta energía también acompañada por una corriente de un río tan lindo vamos sacando el 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 río tan lindo sacamos todo, bajamos su energía, encargamos al agüita, encargamos también a la pachamamita para que se transmute esa energía negativa ahora pues le encargamos al agüita para que se lleve toda esa energía ahora vamos a casar con una cruz de madera de chonta de madera sagrada de nuestros hermanos Shuar ya que esto es del oriente esta madera es muy suave, al mismo tiempo también muy fuerte pero para armonizar, para retirar energías no pero más nada son maderas muy sagradas de nuestra pachamama, de nuestra selva en el oriente con una capacidad de devolvernos la paz, la calma y de armonizar toda nuestra energía vamos a ver estamos cortando esa energía negativa con la fuerza sagrada de la madera y de la figura que es una cruz que nos conecta con el cielo con la tierra con el este y el oeste de nuestra vida ahora vamos a armonizar con estas bellas maraquitas aquí con su sonido nos armonizan nos dan paz, nos dan calma armonizan todo nuestro campo de alegría león milagre león milagre león milagre y 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 unas hierbitas sagradas también para retirar toda esa energía muy angustiada, a veces muy asustada, muy estresada es mi manzanilla bella, quitando toda esa energía negativa, armonizando las energías de luz, las energías buenas de aquella bella niña que necesita armonizar su energía como tiene aromato tan suave y es una planta que más acaricia que maltrata entonces vamos a pasar nomás por el rostro que es y 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 esta es una limpia de viento esta es una limpia de viento ahora vamos a dar un masaje un masaje desde la cabecita hacia abajo y vamos a armonizar y después de una limpia un masaje queda mucho mejor para relajar para comprender también que con unos toquecitos piel a piel queda mucho mejor armoniza de mejor manera y así relajamos y así no tiene que ver eso vamos retirando esa energía negativa vamos sacando todos esos pensamientos esas cosas que ya no nos sirven en nuestra cabecita en nuestro cerebro ahora vamos a oxigenar a sacar los soles sacamos de varios lugares porque esta cabecita está muy estresada ya vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Usamos una esencia para poder tocar el cuerpo. Vamos relajando. Vamos retirando toda su energía pesada. Armonizando. Vamos tocando el cuerpo para ver algunos cimbroncitos, algunos nódulos por allí. Nos damos una vueltita. ¿Ven cómo está ahí contracturado? Aquí es donde el estrés nos, a veces nos atormenta, nos da dolor. Pareciera que llevaríamos una carga aquí. Agachamos un poquito. Aquí aliviamos los dolores del cuello. Aquí también armonizamos los vasos sanguíneos, los vasos de la circulación. Aquí aliviamos los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos. Aquí aliviamos los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos. Aquí aliviamos los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos. Nos damos la vuelta de nuevo. Como hemos armonizado ya la parte de la espaldita. Nos toca sacar así para abajo para descargar. Tres. 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 Rominado. Sacamos, descargamos todo. Unos golpecitos aquí en el pecho nos ayuda mucho a liberar cosas muy guardadas, resentimientos, nos ayuda a liberar también las penas, las angustias. Ese dolor intenso que a veces llevamos por ahora. Vamos a rociar el aura con un aroma rico. Y vamos a cantar a la agüita. En tus ojos de agua bendita se bañan las estrellitas, mamá. Sana el corazón, calma el corazón, con tus ojos de agua bendita, mamá. En tus ojos de agua bendita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua bendita se bañan las estrellitas, mamá. Mi bella niña se quedó muy guapa, se quedó muy reluciente, renovada la energía, se quedó muy bella. Gracias. Los que creen, los que creen en la luz. Los que creen, los que creen en la luz. Como las águilas, como las águilas, sus alas elevarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas elevarán. Los que creen, los que creen en la luz. Los que creen, los que creen en la luz. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Y volarán, no se desmayarán, y volarán, no se desmayarán. Así serán, así serán, por siempre y por siempre volarán. Madre, te siento bajo mis pies. Oigo el latido de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies. Oigo el latido de tu corazón. Madre, me siento bajo mis pies. Oigo el latido de tu corazón Madre, te siento bajo mis pies Oigo el latido de tu corazón Ella, 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 jo Ella, 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 jo Muy bien No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios No puedo estar triste corazón que ama a Cristo No puedo estar triste corazón que ama a Dios No puedo estar triste corazón que ama a Cristo No puedo estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios Cierra mi cuerpo, sangre, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu.